Bueno, seguramente quieres ver Tribu TV en tu televisor Sí Pues yo te voy a dar los tips Primero, tienes que entender un televisor Segundo, tienes que conectar tu antena digital ¿Antena? Sí, tu antena es una cosa que... La antena Colocas en la mejor posición tu antena La conectas Al televisor Tienes que ir a configuración Ahí está Ahora accedes a la búsqueda de canales Vamos ahí Ahí está Y ahora va Y ya tienes ahora para hacer el zap y ni llegar a... ¡Tribu TV! Y a disfrutar de toda la programación que se presenta en este espectacular canal ¡Tribu! ¡Vamos ahí! Y además puede disfrutar de nuestra programación en Tribu Desde cualquier dispositivo en mi streaming O sea, en vivo ¡Vamos ahí! ¿Qué más? ¡Tribu, tribu, tribu! ¡La folleta dice! ¡Tribu, tribu, tribu! ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no. 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 No, no.